Hola, soy Ingrid López de Guatemala, soy la única del movimiento en Guatemala. Conocí el movimiento a través de una amiga italiana. Lo que más me ha impactado del movimiento es descubrir la libertad, descubrir esta manera de vida diferente, vivir el catolicismo de una manera diferente. Me cuesta mucho porque el movimiento no está en Guatemala, sin embargo nunca me siento sola porque siempre están los amigos de El Salvador, de Honduras, de Italiana, que siempre están como pendientes de mí y estar nuevamente en los gestos del movimiento me ayudan a recordar esta preferencia que Cristo ha tenido hacia mí.